Muy bienvenido Julián Pulpato, acá a la redacción de Pronto, un privilegio tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, bien, bien, muy bien, contento de estar acá y por tocar. Te hemos estado preparado con tu instrumento, con la guitarra. Contarles cómo nació ya esta pasión por la música, ¿te pago algo que ver? Puede ser inconscientemente que haya tenido algo que ver, pero yo desde chiquitito en realidad quería ser futbolista y el arte siempre estaba en casa, la música, el teatro, todo, pero bueno, yo lo veía como, nada, era algo muy común para mí, ¿viste? Entonces, nada, quería ser jugador de fútbol, le metí al fútbol y mientras tanto siempre mi viejo trabajaba en el estudio de casa, siempre teníamos un estudio que él grababa y me hacía participar y me hacía participar y participar y en un momento, de alguna manera, me enganché, pero más adelante. Me habían regalado una guitarra de chico. ¿Qué edad? Tenía 7, 8 años, me regalaron una guitarra y la partí contra el piso porque me creí una estrella de rock antes de aprender a tocar un solo acorde, así que perdí mi oportunidad de aprender a tocar de chico y bueno, después a los 14, ya cuando nos movamos acá a Buenos Aires, agarré de vuelta la guitarra y ya estaba cantando y ya está, dije bueno, hoy me dedico a esto porque no quería correr más y además, bueno, nada, la música siempre le tuve mucho aprecio y bueno, mi viejo obviamente que me revancó y le seguí dando para adelante hasta, bueno, hasta esta etapa. En estos primeros pasos que estás dando con la música y todo, ¿sentís que tenés que demostrar más por ser hijo de? Es que, bueno, yo creo que para los hijos de acá en Argentina siempre la vara está más alta. Cuando tengo muchos amigos, bueno, está también Mary Granados, también pasa por esa situación y de hecho le va muy bien y es muy buena. Y bueno, creo que empezamos de un punto más alto, no solo por ser los hijos de, sino por estar tan metidos y hay muchas cosas que por suerte ya las sabemos gracias a nuestros padres y bueno, hay que hacer el doble y esforzar para demostrar que somos mucho más que eso, así que... Y hablando de hacer el doble, en el tema de componer tus canciones, ¿te esforzás quizás mucho más o te inspirás? No, tampoco, digamos, tampoco que me vuelvo loco. ¿Una mochila enorme o más, más de la... No, 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 de hecho nunca la estoy pensando en... Claro que sí. Sé que hay que demostrar, digamos, de una manera, pero nunca estoy, nunca me vuelvo loco por eso, digamos. Hago lo mío y bueno, si a alguien no le gusta, a alguien no le guste. Obvio, siempre va a haber crítica. Pero, pero bueno, no, no, sigo para adelante. Lo mío me sale natural y bueno, es totalmente diferente a lo que hace mi viejo también, o sea, él es humorista y bueno, yo soy músico, así que por suerte no me vuelve loco con eso. Después con la actuación me mata, sí, si me tira consejos todo el tiempo no le puede ser más. Porque en el tercero, en un cantante la tenés que actuar. Y sí. Te grabamos tus videos, así que es todo un combo, digamos. Sí, sí, la verdad que está todo. Hay que hacer todo de la mejor manera. ¿En qué te vas a decir? ¿De qué manera vas anotando? Generalmente, bueno, los últimos temas fueron muy autobiográficos, por así decirlo. Mucho de aprendizaje, viste. Bueno, nada, los empecé a escribir y después cuando me di cuenta estaba hablando de mí mismo. O sea, la gente, lo que yo trato de hacer es que la gente se siente identificada con las canciones. Entonces, nada, no lo escribo, no escribo tanto en primera persona, digamos. Pero sí hablo de mí, así que... ¿Y eso de mostrar cuando vas armando o hasta que no está todo listo no mostrás el tema? Sí, a mi familia le voy mostrando, a mis amigos. Pero después cuando tengo el tema bien completito, ahí arranco a mostrar más. Pero cuando lo estoy armando, lo voy tocando, a ver si alguien la escucha, si dice que está bueno. Porque en el principio arrancaste con un amigo, una banda. Sí, yo tenía una banda. ¿Y no te separaste? ¿Cómo fue eso? Fue complicado porque, bueno, una banda de amigos es una banda de amigos y la verdad que lo disfrutaba. Estaba bueno, pero bueno, cada uno tiene sus ideas y quiere hacer diferentes cosas. Y, bueno, hay veces que se chocan los grupos. Así que, bueno, fue prácticamente empezar de cero después cuando me separé con la banda. Y costó porque, bueno, me tengo que vender solo, tengo que hacer todo solo, tengo que pensar en la música yo solo. Y, bueno, fue complicado pero acá estamos. Ahora ya está, ya prescribió y, bueno, yo estoy con lo mío. Y así como tocaste en Mardel, ¿no? Estuvimos, sí, en Espacio Clarín, en cierre de año. Y antes había tocado ya también. Fue una prueba de fuego, ¿no? Sí, la verdad que sí. Había 10.000 personas, o sea que no es más fácil. Yo veía desde el escenario la calle repleta de gente y era una locura. Pero me encanta tocar así. No, me prefiero tocar de miles de personas antes de tocar para tres personas. Bueno, creo que a todo el mundo le gusta así, ¿no? Pero me pongo mucho menos nervioso. Digamos, la verdad que estaba muy tranquilo. Me gusta. Y además tenés otro rol que es con mi Dachi, que estás de escena. Ajá. ¿Cómo se hace la tuya ahí? Bueno, entré en la producción con mi viejo. Muchas cosas me las enseñó él. Entonces, bueno, fue más fácil. Y me manejo re bien, me llevo re bien con todos. El elenco es muy familiar. Estamos, muchos somos los hijos y otros están desde que arrancó mi Dachi. Y así que me conocen todos desde que nací y que corrían los camarines. Entonces es como muy familiar. De hecho, hay veces que me equivoco en cosas o me olvido de algo y ya me cagan a pedo y se ríen, ¿viste? Ya hay confianza. Claro, claro. No corro el riesgo de que me despidan. ¿Cómo se hace? Pero sí, no, la verdad que es lindo laburar con mi viejo. Porque... Y con respecto a otros artistas, que sé que tocaste de telonero con Labersuite, Lerner. Sí. ¿Con quién más tenés relación? ¿Puedes pedir algún consejo? Bueno, de hecho fue muy del momento. Esos tocamos y los conocí ahí y después no nos vimos más con los chicos de Labersuite, por ejemplo. Pero siempre te dejan algún consejo o algún aprendizaje. Y después, bueno, con Lerner me pasó que toqué con él. Bueno, él no tenía ni idea quién era, obvio. Y después pasaron unas semanas y fui a un concurso en la televisión que era el Aten Corazones, que lo manejaba Yudica en ese momento. Y yo estaba con mi viejo y él estaba de jurado. Y bueno, cantamos la canción y después se dio cuenta que era yo el que lo había teloneado a él. Bueno, y de hecho ganamos con mi viejo del concurso. Y bueno, ahí lo conocí y me dijo, me felicitó, todo. Ahora, ¿cómo es pararte, por ejemplo, vos? Dijiste a la gente que va al show a verte a vos, Julián, a tocar para un público como Labersuite. Y de repente un público como el de Lerner, que uno nada que ver con el otro. ¿Cómo me parás igual? ¿Te adaptás de alguna manera? En realidad, más allá de adaptarse, es un tema de las canciones. Yo tengo un tipo de canciones y bueno, mucho no puedo estirar a veces, claro. Pero yo creo que todo se trata de hacer lo mejor posible en el escenario y de mostrar que crees en lo que tenés en las canciones. Y de alguna manera se transmite eso para mí. Cuando tocamos con Labersuite, a la gente que estaba ahí le encantó. Y cuando estuvimos con Lerner también, fue en Lezama, creo, un pueblo. Y bueno, son eventos, tampoco era una fecha de ellos en especial. Eso hubiese sido más difícil porque ahí sí choca más. Pero cuando son eventos es más fácil porque la gente está más abierta a escuchar diferentes estilos. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que siempre hay que estar tratando de ganarse a la gente. Así que, nada, toqué mis canciones y la verdad que le gustó a la gente. ¿Te pasó algo extraño a tu momento en el escenario? No, por esos shows no. Fueron muy tranquilos. ¿Y con las fanáticas ya tenés fanáticas? ¿Te han formado club de fans o algo o todavía no? Algo vi por ahí en Instagram, que tenía mi nombre. No sé si era algún Instagram falso o algún club de fans. Pero dentro de todo, sí, hay un par de gente que me habla seguido y que está muy al tanto. No somos muchos, pero bueno, a poquitito vamos sumando. ¿Y te gusta estar ahí en el lugar principal, digamos? Sí, me gusta. ¿Cómo se basa en vos? Me gusta, la verdad que sí. Pero es raro a veces, viste, no estoy acostumbrado, digamos. Estoy más acostumbrado a sacarle las fotos a mi viejo con la gente que a que me pidan una foto a mí. Pero bueno, la verdad que lo disfruto. Ahora te toca a él sacarte la foto. Sí, ahora te toca a él. Ya se lo dije, ya te va a tocar. Te vas a hacer la altura. Así que sí, me gusta. La verdad que el cariño que te digan que lo que haces está bueno es muy lindo. Nosotros si te escuchamos me gustó mucho tu trabajo, pero ahora queremos que... Que se lo muestres a la gente, para cerrar esta nota, un pedacito de Julián acá en vivo. Así es. Bueno, vamos a hacer una balada que es uno de los próximos temas que voy a subir. Se llama Corazón y dice así. No voy a perder, esta vez no voy a perder, tanto pasé, tanto di por ver. Un tiempo esperé, me hizo fuerte, me hizo crecer. Y aunque la vida me cruzó las vías, aún hay tanto que aprender. Corazón, no me dejes caer sin razón. Corazón, no me dejes caer sin razón. El sol va a salir de siempre Y se llevará el dolor Vamos a hacer el primer trivillo Muchas gracias ¿Puedes pedirnos contanos dónde te puede seguir la gente? Saber de tus presentaciones, tus nuevos temas Bueno, estoy en las redes sociales como Julián Bolpato Así simple en Instagram, Facebook, Twitter y Youtube Pueden buscarme como Julián Bolpato, nada más y nada menos Así que bueno, ahí está todo Bueno, muchas gracias No, gracias a ustedes